Hay caídas que duelen ¡Me duele la pierna! ¡No la puedo mover! ¡Ay! ¡Me duele, me duele! ¡Se me ve el hueso! ¡Llamen a una ambulancia! Hay caídas que te humillan ¡No lo pillan! ¡Qué imácil! Hay caídas que demuestran tu inteligencia Disculpa, ¿te caíste? Hay caídas que te definen ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me quebré una uña! ¡Bola, chita! Hay caídas que prefieren el silencio ¡Jajá! ¡Sómate pa' callao! ¡Jajá! Hay caídas que te levantan Aunque no lo creas, caído del catre De lunes a viernes, 7 de la mañana Solo en Carolina Simplemente en total